Avanza reconocimiento de derechos territoriales a comunidades étnicas. En Huila fueron formalizados los territorios de cinco resguardos indígenas. Continúa reparación colectiva a sujetos étnicos. En Ambalo, Cauca, Unidad de Víctimas entregó maquilaria para fortalecer procesos productivos. La paz es con hechos. Ya son más de 310 mil víctimas las que han recibido compensación económica. Estuvimos con algunas de ellas en Vigía del Fuerte, en Antioquia. Los PD transforman la vida en el Catatumbo. Con mil millones de pesos, Comunidad construyó Placahueya y seis alcantarillados en zona rural de Teorama. Avanza la consolidación de espacios de reincorporación. Estuvimos en Mutatá, Antioquia. Estas son las noticias de La Paz con Legalidad. Hola, soy Paula Jaramillo y estas son las noticias de La Paz con Legalidad. Avanza el reconocimiento de sus derechos territoriales a los pueblos étnicos en el país. Cinco resguardos de los pueblos Nasa, Nasa Misak y Yana Kuna, ubicados en el Huila, recibieron los títulos de formalización. En tres años, la Agencia Nacional de Tierras ha entregado 43 constituciones y 17 ampliaciones a diferentes resguardos indígenas en el país. La Paz para los pueblos indígenas es la vida en un territorio con dignidad. Muchos mayores nos han dicho, el indígena sin territorio no puede ser indígena, no puede pervivir, no puede estar la cultura, no puede estar la identidad. Si hay un territorio y en ese sitio podemos tener esa pervivencia, esos usos y costumbres y esa comunidad con la cultura. Esta organización de administración con toda la mejor disposición de continuar trabajando por la organización de los territorios colectivos en favor de los pueblos indígenas. Es un gran logro para los pueblos indígenas a pesar de las diferentes luchas que hemos tenido, como han manifestado algunos compañeros en algunos escenarios, pues hemos tenido que hacer tal vez mingas, movilizaciones y poder sentar con el gobierno nacional, pero también es importante reconocer todo el esfuerzo que han hecho desde la Agencia Nacional de Tierras para poder coordinar con nosotros como organización regional, con cada una de las comunidades y poder tener estos importantes logros, porque de no ser así, pues no estaríamos celebrando hoy la entrega de unos importantes títulos de constitución de resguardos y ampliación de resguardos para varias comunidades indígenas. Así que seguiremos en este proceso de gestión y de trabajo mancomunado entre pueblos indígenas y la Agencia Nacional. La reparación colectiva es un conjunto de acciones encaminadas a restablecer los derechos de grupos humanos que fueron afectados por la violencia. El pueblo Ampiulén, del resguardo Ambaló, en Silva, Cauca, es uno de sus sujetos colectivos en proceso de reparación. El enfoque étnico está en todos los frentes de la paz con legalidad. Margarita Vega informa. En el marco del Plan de Reparación Integral PIRC de la Comunidad de Ambaló, en Cauca, la Unidad para las Víctimas realizó dos entregas importantes para este colectivo. En esta visita, la subdirectora de la entidad, Lorena Mesa, recorrió los proyectos productivos que han sido apoyados a través de un fondo rotatorio que esta comunidad creó con los recursos recibidos por la indemnización administrativa entregada por parte de la unidad. Visitamos varios emprendimientos de este pueblo ancestral donde vimos su capacidad de trabajo, su capacidad de resiliencia y todo esto ha sido apoyado con los recursos que entregamos como medida de indemnización cuando se realizó la protocolización del sujeto. De esta manera, la unidad avanza en el proceso de reparación colectiva de esta comunidad que ya cumple su segundo año de implementación. La ley contempla también una compensación económica para las personas y familiares que fueron víctimas de secuestro, homicidio, desaparición, tratos crueles, lesiones personales o delitos sexuales. En tres años, se han pagado 2.6 billones de pesos en indemnizaciones individuales a 310 mil víctimas. Los pagos más recientes se hicieron en Vigida del Fuerte, Antioquia. Tras más de cuatro horas por el río Atrato, los funcionarios de la unidad para las víctimas llegaron hasta esta población antioqueña que en el pasado sufrió los horrores de la guerra. Como caído del cielo, lo voy a invertir en mi restaurante para ver si saco a mis nietos adelante. Miriam y otras 113 víctimas que recibieron este recurso de reparación que otorga la ley 1448 ven en esta entrega una oportunidad para comenzar de nuevo y dejar atrás las heridas del pasado. Los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET son una forma como el Estado hace presencia en los 170 municipios afectados históricamente por la pobreza y la violencia. Allí se ejecutan obras pedidas explícitamente por las comunidades. Veamos un ejemplo en el Catatumbo. Gerli Tiara informa. Algo maravilloso está pasando en el Catatumbo con el mejoramiento de vías terciarias en los ocho municipios PEDET por medio del programa Colombia Rural. Hoy nos encontramos en el municipio de Teorama, en el sector de Miracotes. Vamos a inaugurar esta obra tan importante para la comunidad. Esto fue gracias al apoyo de la comunidad, Junta de Acción Comunal, Invías, Administración Municipal, Grupo Motor y Veedores. Hemos construido 588 metros lineales, seis alcantarillas y otras obras de arte que mejoran la transitabilidad de esta vía tan importante para cuatro veredas. También valoramos el esfuerzo de la Junta de Acción Comunal, cómo se ha integrado para mejorar esta vía y cómo va a facilitar sacar este producto tan importante que ellos producen como es la piña. Con esta obra estamos beneficiando a la comunidad, a los productores, a todas las personas que transitan por esta importante vía que conecta a la cabecera municipal de nuestro municipio y esperamos poder seguir articulando más el trabajo con la ART para seguir llevando obra a nuestras comunidades, obras que beneficien y obras que impacten. Muy agradecidos con los PDET y con la ART por este gran proyecto porque generó mucho desarrollo en nuestra comunidad. Los campesinos se les facilita sacar los productos, nuestros hijos pueden llegar a la escuela sin el miedo de que se cayeron por el barro ni nada de eso. Además, hemos tenido gran satisfacción porque hasta el momento hemos sido beneficiarios con muchos proyectos gracias al PDET y a la ART. La paz con legalidad es reincorporación. 130 excombatientes de las FARC y sus familias se benefician ya de la red hidrosanitaria que fue instalada en su sitio de habitación transitoria en el predio Becuarando en Mutata, Antioquia. Agua al alcance de su mano. Uriel Rodríguez informa. Bajo el compromiso del presidente Iván Duque de acompañar a las personas en reincorporación que le apuestan a la legalidad, culminaron las obras de instalación y conducción de redes hidráulicas y sanitarias para las 63 soluciones habitacionales del antiguo ETCR Mutata, en el que habitan 134 personas entre excombatientes y sus familias. El lavadero siempre nos queda retirado de los cambuches, tocaba cargarlo en baldes, en ollas y ya ahorita nos queda más fácil porque tenemos el acueducto ahí ya dentro de la casa, ya no tenemos necesidad de salir afuera a recoger el agua. Asimismo, este antiguo ETCR de Mutata tendrá una planta de tratamiento de aguas residuales concebida y diseñada para cumplir con los requisitos normativos establecidos que permitirá avanzar en la consolidación de estos territorios colectivos donde se desarrolla el proceso de reincorporación. Seguimos avanzando en todos los compromisos, no solo en materia productiva, educativa, sino también facilitar las condiciones para poder vivir en el territorio y que hagan uso de estos bienes siempre en beneficio en el marco de ese tránsito a la legalidad tal como lo ha fortalecido y lo ha dicho el señor presidente en esta política. El gobierno nacional sigue cumpliendo con lo pactado para la consolidación de los territorios que permitirá fortalecer el arraigo de las personas que hacen su tránsito hacia la legalidad con espacios propios para establecer su vivienda y al mismo tiempo el desarrollo de sus proyectos productivos. 21 familias víctimas de la violencia se unieron para sembrar limón Tahití en Carepa, Antioquia, a través de la asociación Azoporovipaz. Accedieron a los servicios de extensión agropecuaria de la Agencia de Desarrollo Rural, ADR. Además, insumos y asistencia técnica, la ADR les ayudó a encontrar el comprador de su cosecha. La paz es con ellos. En esta área de 21 hectáreas de tierra, en la vereda de la provincia del municipio de Carepa, Antioquia, se hará realidad el sueño de Gloria Tamayo y otras 20 familias que decidieron asociarse bajo el nombre de Azoporovipaz para proponerle al gobierno una iniciativa productiva. Un proyecto que se invierte en 536 millones en recursos. Y hay un tema muy importante y es que hoy, desde esta vereda en Carepa, se hace el primer ejercicio que tenemos de extensión agropecuaria. Las EFCEA son las entidades prestadoras del servicio de extensión agropecuaria que ofrece la Agencia de Desarrollo Rural. Estamos iniciando el PIDAR 316 con la asociación Azoporovipaz, en la estrategia de fortalecimiento asociativo que viene trabajando la Agencia de Desarrollo Rural, que acompañó la perfilación de este proyecto, la estructuración. Y ahora le estamos dando vida, lo estamos viendo materializado, con entrega de insumos, con este aporte tan valioso que le hacen con la extensión agropecuaria. Así fue como las familias beneficiarias recibieron desde bultos de cal hasta herramienta y asistencia técnica para que su cultivo de limón Tahití sea una realidad y su fruto llegue a la mesa de los colombianos. Hoy nos encontramos aquí en la vereda muy contentos, ya que se nos ha cumplido un sueño como es el proyecto de limón Tahití en el municipio de Carepa. Gracias a la ADR que ha hecho posible este proyecto y también todos los funcionarios de la ADR que nos han colaborado con esto. La Agencia de Desarrollo Rural hizo el contacto con una comercializadora para garantizar la compra del limón que cosechen estas 21 familias. Sacar su cosecha al mercado es uno de los retos para las familias campesinas. El INVIAS destinó 4 billones de pesos para habilitar y mejorar la red de vías cerciarias. Tres años de paz con legalidad, tres años de resultados. El gobierno nacional a través del INVIAS ha querido priorizar el mejoramiento de las condiciones de vida de la población campesina. Por ello ha invertido 4.2 billones en la atención de infraestructura vial rural. Generemos conectividad y generemos empleo en todas estas zonas apartadas del país. Para que nuestros campesinos tengan mejores vías, mejor accesibilidad para sacar sus productos, pero también para tener unos mejores servicios de salud, educación y demás. Esta inversión sin precedentes en el país tiene como objetivo atender 11 mil kilómetros con obras de mejoramiento y 15 mil kilómetros con obras de mantenimiento, gracias a 1.259 proyectos a desarrollarse en 958 municipios de los 32 departamentos del país, con los cuales se generarán cerca de 65.700 empleos para población local. Me beneficié muchísimo porque soy madre soltera. En general la participación que hubo sobre las comunidades aledañas fue muy buena, muy buena porque son personas de escasos recursos, que viven del día a día de trabajo, entonces se les dio esa oportunidad para que ellos trabajaran, para que de alguna forma sacaran adelante a sus familias. La entidad ratifica así su misión de mejorar la movilidad de los colombianos, y en concordancia con los lineamientos del gobierno nacional, a través de la conclusión y el mejoramiento de la infraestructura vial, promueve un país donde la equidad y la paz con legalidad estén al alcance de todos. La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte. Este es el informativo de la paz con legalidad, la política del presidente Iván Duque para apoyar a las víctimas, para acompañar a los 13 mil excompatientes en su paso a la legalidad, para la estabilización de los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza, para conocer los detalles de los programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, y para obtener el desarrollo integral de nuestras zonas campesinas, de nuestras zonas rurales, acabar con las brechas que nos separan a unos y a otros colombianos, todo con enfoque de género, todo con enfoque étnico. Con el apoyo del Campo Emprende, del Ministerio de Agricultura, un grupo de mujeres se dedica al reciclaje. La paz con legalidad es desarrollo rural. Así es, este es el caso de una asociación de mujeres dedicada al reciclaje, en la Jagua de Ibirico, Cesar, municipio priorizado por los programas de desarrollo con enfoque territorial, PEDET. Reciclaje Agua es una asociación conformada por 10 mujeres rurales, que cada semana recorren ocho barrios, recolectando los residuos, clasificándolos y prensándolos para su venta. Pues estamos enseñándole a las personas cultura, a que ellos comienzan a hacer la separación de los debidos residuos aprovechables, y yo quiero que nosotros seamos ejemplos para que otros municipios también se sumen a esta labor tan bonita. Este grupo de mujeres está preparando el primer cargamento de reciclaje, que será comercializado con empresas de Valledupar y Barranquilla. Con los recursos del Campo Emprende, nosotros compramos la prensa, que fue lo más costoso, dos balanzas, compramos una impresora que la necesitábamos para lo de las planillas y eso. Desde 2018, el Campo Emprende ha cofinanciado la implementación de 48 asociaciones dedicadas a negocios verdes, que benefician a 570 familias de 15 departamentos del país. Hasta aquí las noticias de La Paz con Legalidad. Los invitamos a seguir en TikTok, nuestra cuenta Estabilización Colombia, y en Twitter, arroba PostconflictoCo y arroba Emily J. Archila. ¡Feliz semana! ¡Gracias!